Jimena es originaria de Guadalajara, ella tiene 21 años, su estatura 174. En el mundo del inocente, no te olvidas de mí. No te olvidas de todos nuestros sueños, ahora has ido. Solo la fe en la fe en la fe. I always feel good when you're with me For my friend Connie Are you always going to be there when I grow up? Nuestra belleza fotogenia esta noche es para Jimena Navarrete Rosete Gracias Jimena, enhorabuena Este reconocimiento lo recibe Jimena Navarrete Rosete Muchas felicidades Felicidades a Jimena El premio es, lo decimos juntos, para Jimena Navarrete Rosete Se llevó el doblete Triplete 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 La triple corona Que barbaridad Bárbara Jimena Nuestra belleza fotogenia Premio especial otorgado por Organic Nails Y ahora el SOE, nuestra belleza web La más votada en internet Como dicen en el fútbol A ver si no me deja mentir, se hizo el hack trick Primera Finalista Jimena Navarrete Rosete De Guadalajara, Jalisco La tres veces ya premia hasta el momento Así es Muy bien, gracias Vamos a escuchar con atención y con respeto la respuesta de Jimena a esta pregunta ¿Qué harías para retomar los valores de la familia? Bueno, primero que nada hacer conciencia en la importancia de los valores Ya que esto puede cambiar a una persona, una familia o hasta una nación Y también fomentaría la convivencia familiar Porque yo pienso que la familia es donde se forjan los valores de un ser humano Gracias Muchas gracias, adelante Nuestra belleza Jalisco, 2009 Es... kur ona ipo Jimena Navarrete Rosete Jimena Navarrete Rosete Jimena Jimena Kinena rer Nuestra belleza Jalisco 2008 Mayra González, Nuestra Belleza Jalisco 2008 Y también de Lupita Jones, directora general de Nuestra Belleza México En ese momento, Carla Carrillo, Nuestra Belleza México 2008 Coloca la corona de la nueva reina de belleza jaliscense a Jimena Navarrete Rosete Así como Mayra González entrega el trono Suerte también a Mayra en lo que venga de aquí en adelante Entrega la corona y sabemos que la urlán papá Fuerte el aplauso, aquí está la nueva reina de belleza, Nuestra Belleza Jalisco 2009 Jimena Navarrete Rosete Muchas felicidades Jimena, gracias a nuestros amigos del jurado calificador Gracias Angélica, Jorge, Israel, Carla muchas gracias, Lupita, Carva Antonio muchas gracias Muchas gracias y por supuesto con toda su belleza, con toda su personalidad, con todo su esplendor, con unos bellos ojos zapatillos Ella es Jimena Navarrete Rosete, Nuestra Belleza Jalisco 2009 ¡Y suerte! Jimena Navarrete Rosete, Guadalajara, Jalisco El premio a la reina de belleza Fuller Cosmetics 2009 Es para... Para... ¿Para quién? De Jalisco La señorita Navarrete La señorita Navarrete ¡Quimena Navarrete! Ella será imagen de Fuller Cosmetics durante un año Además se lleva un exquisito juego de joyería Una dotación de productos Fuller durante un año Un viaje a una playa para dos personas Y por supuesto la tradicional estatuilla de reina de belleza de Fuller Cosmetics 2009 Muchas felicidades, qué hermosa Ernesto Hermosa de verdad Jimena Navarrete Rosete de Guadalajara, Jalisco Ella ganó el reconocimiento como premio académico De Jalisco Jimena Navarrete Rosete ¡Gracias! ¿Qué opinas acerca de la autoestima de la mujer mexicana en cuanto a la aceptación de su cuerpo? Buenas noches, Mérida. Pues pienso que en la actualidad es muy bajo el porcentaje de mujeres que se sienten conformes con su cuerpo o a gusto. Y es simplemente recordarles que la belleza de una mujer, de cualquier ser humano, está en el interior, no en el exterior. Gracias. La suplente es de Zacatecas. Ella es Verónica Llamas Sánchez. Por lo tanto, nuestra belleza México 2009 corresponde a Jalisco. Nuestra belleza México 2009, Jimena Navarrete Rosete. Muchas felicidades. Muchas felicidades. En este momento proceden a colocar la banda, a realizar la gran coronación de nuestra belleza México 2009. De Jalisco. Muchas felicidades, Jalisco. Y una gran representante. También a la Catán. De todas y cada una de ellas. Que han sido dignas representantes, pero aquí solamente hay una ganadora, recordemos eso. Tenemos por supuesto a los suplentes y a nuestra belleza Fundo México 2009. Pero nuestra belleza México 2009 es Jimena Navarrete Rosete. De Jalisco. Que está siendo coronada en este momento. Que va a ser quien está. Con Lupita Jones, por la señora gobernadora. Nuestra belleza sale a contagiar amor. Y por Carla Carrillo. Nuestra belleza es México. Nuestra belleza. Nuestra reina. Nuestra belleza.